Macri decía, quiero el 1% de tu patrimonio, porque el 99% restante que te quedará va a valer mucho más si yo gano la elección. Macri decía, quiero el 1% de tu patrimonio, porque el 99% restante que te quedará va a valer mucho más si yo gano la elección. Primero, segundo, decía, y más vale que te apures porque el ticket de entrada va a salir mucho más caro a medida que nos acerquemos a las elecciones. Y más vale que te apures porque el ticket de entrada va a salir mucho más caro a medida que nos acerquemos a las elecciones. Y número 3 le llegó a decir en reuniones de a 25 empresarios, porque hay reuniones que son mano a mano, cuando el empresario es muy grandote. Después hay reuniones que son, por ejemplo, de a 2 o 3 cuando los empresarios son medianos. Y luego tenés reuniones sectoriales, y bueno, te reuní con toda la cámara de, y desde ahí 25. En esas reuniones, Macri llegó a decir, muchachos, y prefiero que me la den negra. En esas reuniones, Macri llegó a decir, muchachos, y prefiero que me la den negra. O sea, no que la declaren. Y ahí es un par de los asesores que dicen, no, Mauricio, para de decir esto. Nosotros nos encargamos, pero si alguno de los 25 te graba, te filma, se terminó tu campaña. Y ahí se modeló.